Bueno mi gente, antes de empezar tenemos que agradecer a nuestros promotores de Blazer.com Una de las mejores plataformas con una increíble variedad de juegos Entre ellos Crash, Double, Mines, DC y Plinko Para poder entrar y registrarse es muy fácil El link te lo voy a dejar en la descripción y comentario fijado Acompañado de mi código DMAX Para poder darte una bonificación de hasta 160 mil pesos Pero antes de todo, tengo que recalcarles algo muy importante Ya que esta plataforma es exclusiva para mayores de 18 años Si mi gente, más 18, más que nada porque conlleva riesgo si es que no la saben usar Así que mi gente, los métodos de depósito son súper sencillos Tenemos WebPay, transferencia bancaria y mercado pago Para su mayor comodidad, déjenme decirles que cuando quieran retirar su dinero Es súper fácil, es súper rápido Así que mi gente, no esperemos más y vamos a jugar alguno de estos juegos Entre ellos tenemos Crash, Double, Coin Flip, Limbo Una variedad increíble Y tenemos aquí Crash Vamos a entrar en este que se llama Crash Que al parecer este es un cohete que va subiendo, 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 subiendo Y en algún momento hay que detenerlos para retirar el dinero Como pueden darse cuenta ahí está subiendo el cohete, sube, 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 sube Y ahí es donde hay que pararla Porque en algún momento se detiene Entonces ahí tenemos que detenerlo y llevarnos el dinero Acá ustedes van a poder apostar la cantidad que ustedes quieran Yo voy a empezar con 80 mil 80 mil, así es mi gente Y vamos a entrar en la ronda cuando esto empiece Muy bien gente, esto ya está por empezar Apostamos 80 mil pesos a este cohete Vamos a ver, vamos a ver Uh, 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 uh Le tengo fe, le tengo fe, le tengo fe Ahí, voy a parar, voy a parar Wow, wow, gané 120 mil No puede ser 120 mil pesos Unos momentos después Muy bien mi gente, yo sigo aquí en el juego del cohete de Crash La verdad es que finalmente logré hacer 363 mil 200 pesos Una locura El link te lo voy a dejar en la descripción Y comentario fijado, acompañado de mi código DMAX Para que lo ingreses y recibas una buena oferta Un buen bono Así que eso mi gente Hay una canción que salió hace par de días Que hace tiempo que quiero escuchar mis Reddys Que por cierto les doy la bienvenida a este video Gracias por estar aquí Este tema se llama Piscina de María Becerra junto a Chencho Corleone Y Obi on the Drones Wow, es un gran junte Hay que decir que Chencho Corleone Ustedes saben el flow que tiene En lo que es el perreo, el reggaetón Y otros tipos de ritmos Pero más el perreo Vieja escuela y todo el cuento María Becerra Épica Épica también Una voz muy dura Y buenas letras también Obi on the Drones hermano En lo instrumental Tú sabes que el cabrón tiene talento Tiene flow Y tiene peso Tiene peso en el género Así que vamos a escuchar este tema No esperemos más Piscina Un éxito yo creo Bueno, vemos a María Becerra Ahí muy sensual Por supuesto En una piscina Ahí en una toallita Bien estilo verano Pero partimos esta canción Como con un romantiqueo O no Ese ritmo sonó como muy romántico Esto me tinca que va a ser algo Muy, muy, muy romántico Muy apasionado Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos Por qué no nos vamos Por qué no nos vamos Por una esquina Y seguimos devorándonos Ufff Ufff Esa voz de María Becerra Tan sensual Y aparte lo dice Hay un party en la piscina Todo el mundo está mirándonos Por qué no nos vamos Para Sigamos Ay Dios mío Los labios hablan Ustedes saben papi Los labios hablan Cuando una chica ahí te gusta Cuando tú estás con ella O cuando estás besándola No sé Esto se va a poner mejor Quizás porque empieza La temperatura a subir Empieza la calentura Ya sabemos El idioma de María Becerra Becerra Todo es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Oye, se nota cuando Beyond the Drums Está detrás de la producción O sea, es como que estamos Escuchando una pista de Karol G Pero con la voz de María Becerra Por supuesto Me gusta esta canción La verdad Está muy original Y suena rica Suena épica Está bien, está bien Mira, mira, mira Ahí viene Chencho Corleone Señoras y señores Dejen un comentario Qué opinan De esta canción Les está gustando O no les está gustando Déjenla ahí, por favor Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío Sin disimular Ya, ya, ya Está bien, está bien Flow plan B De una Esta vez No hizo una voz Tan chillona Como fue La canción De Bad Bunny ¿Recuerdan ahí? Si tú me lo pides Yo me porto bonita Ahí como que realmente Le puso una voz Muy, pero muy chillona Esta vez Lo hizo un poco más normal Como un poco más bajo Más No tan chillona Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos En ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir Un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces A plena luz Penestra Mis sonas bellas Que agüita O encendido Mi mano pasa Por tu ombligo Procido Tengo sentí La guma de tío Tratando de aguantarla A tu lugar Escondido Que no vio Que no vio Bueno, bueno, bueno Lo que les puedo decir De Chencho Corleone Es que cualquier canción Que saque él A mí me va a gustar Porque lo vengo escuchando Hace mucho tiempo Entonces Es imposible decir Que una canción De Chencho Corleone Es mala ¿Por qué? Porque el cabrón Tiene el flow En la maldita sangre Es su voz, hermano Su voz Es la vieja escuela Es el old school Entonces pega Con cualquier ritmo Y más si es un reggaetón Hermano Durísimo Mejor Si hubiéramos metido A Maldi en esto O sea, plan B Ahí No queda la caga Eso estuvo dura también ¿O no? No necesito ir a buscarte Si el destino Nos cruza en todas partes O sea Siempre vamos a llegar Al mismo lugar Porque el destino Nos tiene unidos Me gustó eso Uff Dura esa también Yo sé que te gusta El contacto A mí me gusta El impacto De una nomás Dale contacto Dale contacto Impacto también Canción de Daddy Yankee Duro ahí, hermano Flowcitos de reggaetón Me gustó que Chencho Corleone Repitiera La misma frase De María Becerra Al inicio de la canción Le quedó durísimo Hermano Muy duro Que palo Que palo Gente Ya hace rato Teníamos que haber tenido Un junte así De María Becerra Con Chencho Siento que Pegan bastante Ya vimos María Becerra Con J Balvin Fue una bomba ¿Qué será de María Becerra Con otros cantantes? Por ejemplo Bad Boy No sé Daddy Yankee Si es que vuelve O otro cantante Me gustaría ver a María Becerra Con muchos más cantantes No sé por qué Rayos Bad Bunny No colabora Con más artistas Hermano El cabrón está Muy pero muy Encerrado En él mismo En su mundo Está bien que sea el mejor Pero brother Comparte un poco Ya te sacaron Un tema Con inteligencia artificial Porque al final Yo creo que La gente se está aburriendo Hermano La gente quiere escuchar A Bad Bunny Con otras personas Me recuerda House Special A ese álbum De plan B Que también tenía Canciones así Muy románticas También Pero con un estilo Coreado Me recuerda mucho A ese álbum Un muy buen álbum Álbum duro Que tenía este flow De Chencho Corleone Porque insisto Acá Acá Chencho Corleone Está sacando otro flow No el mismo flow De siempre Oye Chencho Corleone Se quedó con ese pelo ¿No? El cabrón nunca Se cortó el pelo Nunca se cambió El estilo Y me gusta Siento que le queda Epiquísimo Me gusta ese flow De Chencho Corleone Como que le queda Durísimo Original Bueno bueno gente Vamos a llegar hasta acá Con este video Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado Déjame tu like Suscríbete a este canal Por supuesto Y no te pierdas de nada De lo que yo estaré subiendo Anda Seguirme en Instagram Por favor Como DMAX Ready Para que sigamos subiendo La familia Así que Nos vemos Cuídate mucho Adiós Redis Y no te pierdas de nada